Hola chicas y chicos, les vengo a traer este mes de diciembre mi bolsita Ipsy, lo que me llegó este mes y bueno miren que bonita, es plateadito con azul agua, miren que bonita, muy bonita, muy padre y bueno, este es la tarjetita que viene todos los meses y ahora viene ellos y bueno, dice snow globe, Ipsy, diciembre, diciembre 2017 y aquí tiene unas dedicatorias de ellos, aquí escribe cada uno su dedicatoria pequeña, su firma con su nombre y pues aquí unas palabritas y bueno, vamos a empezar abriendo, miren, ahora me llegó esta brochita muy bonita, color rosa y aquí con unos, unas piedritas muy bonitas, rositas también y viene bien suavecito, aquí las cerdas, muy padre, para difuminar, bueno este es mi primero y el segundo es un labial de la marca Too Faced y es mate, latex mate, y bueno, el nombre es Hot Miss, si quiere enfocar mi cámara, ay, 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 ay y creo que es una presentación normal, a mí se me hace un buen tamaño, miren, es muy bonita, bueno este es mi segundo y el tercero es un aceite para el pelo, miren, aquí dice, hoyo capilar, no me habían mandado de estos, la verdad es la primera vez que me mandan tamaño pequeño, miren, y es de pompita, y bueno, y huele delicioso, huele riquísimo, riquísimo, y bueno, pues este sería mi tercer producto y el cuarto es un eyeliner gel de Smashbox, aquí está, que no quiero enfocar mi cámara, Smashbox, y bueno, aquí está muy, muy pigmentado, miren, muy negro, muy fácil de delinear, y bueno, creo que es un tamaño bien, voy a llevarlo en la cartera, está suave, bueno, ese sería mi cuarto y el quinto es un esmalte color azul y de la marca Lori, Lori London, aquí está, y pues muy bonito, miren, está hermoso el color, muy, muy bonito bueno, y aquí está, y creo que el número viene siendo este que está aquí, el L086, Riot, así es, miren, qué bonito bueno, pues estos son mis cinco productos del mes de diciembre, y los invito a suscribirse a mi canal para que vean el próximo enero mi bolsita Ipsy del mes de diciembre, y también los invito a inscribirse a Ipsy, en la cajita de descripción les voy a dejar el enlace a Ipsy para quien guste, bueno, pues estos son todos mis productos, y pues muchas gracias por estar aquí en mi canal y muchísimas gracias por el apoyo, y si eres nueva, bienvenido, y te invito a que te suscribas y gracias por tu apoyo, y nos vemos hasta el próximo mes, hasta luego, bye bye, felices fiestas ¡Gracias!